¡Suscríbete al canal! Espero que disfrutéis el pasaje Poesía, te quieren ver muerta Yo rindo culto a una mujer Una droga que se inyecta Aunque su pierna me engancharon sin saber salir No dramatizamos al cortar Ni soy Brad, ni Angelina Jolie Sé que la dediqué canciones Dependo más de ella que de mí mismo Aunque yo esté conmigo y ella esté tan lejos No sé por qué estoy dando explicaciones Pero es que paso más tiempo mirando su foto Que enfrenta el espejo y eso es grave Tanto que hice un perfil falso Pa' espiarla en todas las redes sociales Y ver lo que me interesa Me tiene bloqueado, vale Ahora soy Alex, aceptame La petición de amistad no habrá sospecha Y así digo en su muro del Facebook Había otro chico comentando Me fui surfurando por lo que veía Miré dentro del perfil su situación sentimental Cuánta falsedad ya está con otro tío comprometida Y quien me cose a mí esta herida de muerte Se me pasaron muchas cosas por la mente Cuando me quité la venda Pero me contuve, contusión muy fuerte El golpe no fue físico Pero menuda hostia sentí al verla Directamente coge el móvil Miren la agenda El número de alguna chica Que admita que me comprenda Besar otros labios Fuero en el sedante Pa' una cabeza Que tan solo piensa en quién estuvo antes Preocupante hasta que me canse Si hubiese dejado seguir el cauce Dar al botón del pause Y no lo que causé Mis padres no tuvieron culpa Pero los grité A los problemas le puse su cara Y los evité En mi cuarto me encerré Canciones de vered Sin ganas de nada Porque todo lo he visto perder Con la esperanza de querer volver Solo vi llover y joder De volver por querer dejar de comer Y no ver más allá de esa mujer Dentro de mí mismo hay una enfermedad Llamada soledad Y sé que no me la diagnosticaron a tiempo Durante unos días planteé escaparme Un cambio de vida Donde sus recuerdos no puedan buscarme Pero aunque yo me alejase Me alojase en un hotel remoto Al otro lado de la cama Me vería su rostro Las arrugas Desdibujadas por la sabana Coge en su forma Mi torso con abrazo de almohada No se conforma Si en sueños ella es cuerpo Y despierto Se me hace sombra Quizá muerto Esta vida se me transforma Total Nadie me echaría de menos Mi padre comprensión Cero a mis colegas Ni los veo He dejado los estudios a medio Las asignaturas puede Pero yo a mí mismo No me recupero He llegado al punto De escribir mi despedida Una nota en la cocina Medianoche Que diga Te quiero Salir corriendo Cuando nadie mira Si no me atrevo a la vida Y la muerte Ya no me da miedo Lo siento Lo siento De verdad Lo siento Siento un cobarde Por dejarles este sufrimiento Como testamento La lluvia trajo calma La penuria Se la llevó el viento Y en un suspiro Mi alma Escapó de mi cuerpo No se si fue venganza O desesperación Solo se que la quise Y que no acepte la negación Ojos míos Vi romanticismo Ella vi obsesión Ojalá pueda volverte a ver Te pido perdón Subtitulado por Jnkoil